Universidad César Vallejo retira polémica estatua dorada de César Acuña. La Casa de Estudios tomó esta decisión tras las críticas recibidas, por la controvertida colocación de la efigie del líder de Alianza para el Progreso. Ayer las imágenes circularon en las redes sociales, ya no estaba la estatua, y lo que ha trascendido es que en todo caso se trataría de un regalo personal y ya habría decidido el fundador César Acuña Peralta retirarla y en todo caso el destino de esta imagen solo lo conocería él o su entorno familiar. La decisión se habría tomado el último lunes de acuerdo con la información brindada por Canal N, es decir, tan solo un día después de su develación.